La hegemonía consiste en eso, consiste en que no te discutan tus premisas. Entonces, vosotros estáis políticamente, esa es mi sensación, haciendo algo que a mí me parece muy sano en todos los planos, que es no dar por buenas las premisas que te vienen hechas. Es decir, tú a lo mejor acabas llegando a un acuerdo en algo, pero de partida no aceptas, por ejemplo, el lenguaje, el marco en que se te presenta algo. Yo creo que eso es importante. El coste es que te llamarán extremista, el coste es que no serás moderado. Por supuesto, facha, que esto ya es como si te hicieran una caricia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hablas con su lenguaje, porque te detienes a decir no compro tu marco.